Siente como te acaricia La brisa y su resplandor Llena de arcoiris tu sonrisa Pinta con dulzura el corazón La arena que lleva, el mar de la vida Con olas que llegan y se van cerrando heridas El sol muestra vida, el cielo azul grita Que si hay esperanza pa'l que quiera y nunca se rinda La guajira, la guajira Mi guajira La guajira, la guajira Mi guajira La guajira que yo quiero Llena de paz, llena de amor Donde nacen los cantores en la cuna de acordeón Es mi tierra buena, un mar inmenso de ilusión Yo te invito a que conozcas, subas al cabo y mire el sol Mira su cultura y su riqueza Mochila, mochila, sarte y mucho color Tu minería de sorpresas Montañas de sal y su carbón El gas que se extrae desde el fondo del mar Que va viajando por rutas generando prosperidad Esa cara amable que te puede encontrar Caminando por sus calles de su bella capital La guajira, la guajira Mi guajira La guajira La guajira Mi guajira La guajira que yo quiero Llena de paz, llena de amor Donde nacen los cantores en la cuna de acordeón Es mi tierra buena, un mar inmenso de ilusión Yo te invito a que conozcas, subas al cabo y mire el sol Tu orgullosa de ser guajira, así me siento yo Acostumbrada al chinchorro y al sonido del tambor Mamiéndome un ceviche a la orilla y en la playa Disfrutando del festival francisco que da inabacana Tenemos flor y fauna Te invito a la guajira De pronto te enamor y no te vayas La guajira La guajira Mi guajira Agua guajira Agua guajira Mi guajira Mi guajira